... Venimos de la época de la automatización... ...y ésta nos ha permitido acceder a productos, bienes, servicios... ...de manera regular, pero de manera muy seriada. La industria 4.0 sobre la que se soporta la cuarta revolución industrial... ...realmente lo que nos permite además... ...es producir estos bienes, estos productos de manera diferenciada... ...y convertir a las personas en seres únicos... ...eso sí, manteniendo el coste. Por ello el paradigma que supone la transformación digital... ...es mega tendencia, porque realmente los consumidores... ...nos empezamos a sentir únicos a la hora de comprar... ...y diferentes a todos los demás. La industria española debe definir su paz digital. Debe tener claro la primera palanca... ...que es la construcción de su modelo basado en gemelo digital... ...que consiste en virtualizar el producto y las líneas de producción... ...compartiendo bases de datos. Y una vez comprobado virtualmente el funcionamiento correcto... ...y las expectativas levantadas en el mercado... ...pasar a construir físicamente sin menor dilación. El segundo aspecto importante, sin duda, es saber... ...que una vez que nos abrimos al mundo digital... ...el mundo de Internet aparece y los datos toman valor. Valor para reaprender o valor para generar nuevos modelos de negocio. Hemos lanzado recientemente la plataforma Mindsphere... ...que precisamente intenta ayudar a encontrar soluciones en Cloud Computing. Y el tercer aspecto muy importante es la ciberseguridad. Una vez que nos abrimos el mundo de Internet... ...los ciberdelincuentes aparecen y tenemos que ser capaces de combatirlos... ...sin que dañen nuestras tecnologías... ...y nos roben nuestra propiedad intelectual. Ciberseguridad y digitalización son dos caras de la misma moneda. En nuestra planta de Amber... ...una planta en donde producimos uno de nuestros productos más estrella... ...que es CIMATIC... ...hemos podido asistir en estos dos últimos años... ...a una auténtica revolución. Hemos visto cómo se han reubicado los puestos de trabajo... ...hacia posiciones de mucho más valor añadido... ...y cómo con secuencia de esto las personas se han recualificado. Es decir, hemos crecido como compañía... ...porque fundamentalmente las personas hemos crecido... ...con esta recualificación. El dinema naturalmente radica ahora en valorar... ...si estamos ante un caso de diversidad de edad... ...y qué es mejor, si es mejor un millenial o un simio. Y yo, en mi opinión, creo que más importante que hablar de ello... ...es de hablar de actitud frente a la transformación digital. Y en el fondo de lo que hablo es de compromiso. ¿Qué es el compromiso? ¿Cuál es tu compromiso para mejorar? Y esto no tiene que ver nada con la edad, sino con la actitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!